Buenos días, buenas tardes, según donde se encuentren. Soy Dimitrios Gulis, expresidente de la sociedad EMA, Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia. Es mi placer darles la bienvenida a este webinar del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre régimen, dosis, duración, tratamientos y efectos adversos. De hecho, uno de los temas principales, si no el principal para descubrir el tratamiento, describir el tratamiento hormonal en la menopausia, tiene que ver según cada mujer específica. Hoy vamos a discutir exactamente esto. ¿Cuáles son los consejos para lograr este objetivo? El doctor Tobias de Villar de Sudáfrica va a discutir con nosotros qué necesitamos saber sobre el tratamiento de síntomas tempranos de la menopausia. Mientras que el doctor Noser Seriar de la India nos va a dar soluciones específicas para las mujeres en la práctica clínica. Y esto va a utilizar un mantra moderno, de hecho. Bueno, antes de comenzar, quisieramos agradecer a Abbott por su apoyo, por hacer esta nueva serie de webinarios posible aún así. Tenemos que aclarar que el programa científico y su contenido es exclusiva responsabilidad de EMAS. Además del inglés, este idioma, este evento tiene traducción y pueden elegir uno de los próximos idiomas. Chino, mandarín, ruso, ucraniano, español. Y pueden seleccionar en el widget de interpretación que van a encontrar en el panel de Zoom que pueden encontrar en la barra inferior. Pasando a los temas técnicos, han entrado a este seminario web como solo público, por lo que no pueden activar el micrófono, en modo que nosotros no escuchemos ruidos de su lado. Pero sí, pueden enviarnos sus preguntas por escrito a través del widget de preguntas y respuestas en el panel de Zoom. Nuevamente, búsquenlo ahora. Preguntas y respuestas. Pueden entrar, introducir sus preguntas. En cualquier momento las vamos a discutir al final de este seminario web. También pueden utilizar el widget del chat para enviar comentarios, pero no así preguntas. Finalmente, les recuerdo que estamos grabando el webinario del día de hoy y estará accesible en la página web de EMAS. Así que es con enorme placer que les presento al doctor Tobias de Villiers de Sudáfrica. Él es un ginecólogo asesor con interés específico en endocrinología, medicina, menopáusica y osteoporosis. Es también director de la clínica de densitometría panorama y de los estudios clínicos en Ciudad del Cabo. Y también ha participado en muchas sociedades como la IMS, la Sociedad Internacional de Menopausia, y la OEF. Solo en 2022 participó en más de 26 webinarios como presentador y estuvo presente en más de ocho países. Así que, doctor, muchísimas gracias por su presencia hoy con nosotros. Muchísimas gracias. Voy a compartir entonces la pantalla. Y así comenzamos entonces con la charla. Vamos a ponerlo así. Bueno, muchísimas gracias por esta gentil presentación y por la posibilidad que me dan para hablar con este público tan distinguido esta tarde. Bueno, el tema de esta tarde será la terapia hormonal de la menopausia para la gestión de síntomas de la menopausia temprano. Todo lo que necesitan saber. Y quisiera agradecer a EMAS y a Abbott por la oportunidad. Bueno, voy a comenzar presentando a la señora M. Es una señora de 54 años que se queja de sofocos intensos, que lo sufre de día, de noche, asociado con una sudoración severa que interfiere con sus actividades diarias y la despierta durante la noche. Su último periodo fue hace 14 meses. Tiene una historia personal y familiar sin complicaciones. Su mamograma reciente fue normal. Glucosa y colesterol en ayunas también normales. Ha probado los ejercicios, la dieta, la gestión del estrés y modificaciones del estilo de vida como botánicos de tiendas de salud. Pero no ha logrado nada, así que ahora necesita ayuda desesperadamente. Y esta suele ser muy frecuentemente la situación que encontramos en nuestra práctica diaria. Entonces, algunas cosas básicas. Lleva 14 meses desde su último periodo menstrual. Así que definitivamente está en menopausia temprana. Y según la clasificación de Stroh, y aquí podemos ver donde los síntomas vasomotores son más probablemente que comiencen, aunque podrían comenzar también un poquito antes. Entonces, los síntomas vasomotores son uno de los dos síntomas que puede caracterizar la menopausia. Y esto es en lo que nos vamos a concentrar hoy. Si hablamos sobre síntomas vasomotores o sofocos, como decimos en Sudáfrica, en Europa, hot flashes, o flashes, como dicen en los Estados Unidos. Vemos que esto va a afectar a la mayor parte de las mujeres con menopausia. Pero también pueden ser otras cosas que pueden ser moderadas, severas. Pero los síntomas generalmente duran unos 5 a 7 años. Y en los primeros años se vuelve bastante evidente que en un grupo subestimado de mujeres, más o menos un 5 al 10 por ciento, lamentablemente durará indefinidamente. Y estos sofocos o síntomas vasomotores tienen diferencias raciales y geográficas. Bueno, el primer paso suele ser ver las opciones del estilo de vida. No voy a pasar tiempo en esto. Pero esto es muy eficaz en caso de síntomas vasomotores severos. Entonces, lo que estamos viendo acá realmente, y esto es desde el toolkit de Sue Davis, podemos ver que tenemos esta parte central acá, los pacientes con síntomas de menopausia moderados a severos. Y tenemos dos modos en los que podemos seguir. O terapia hormonal sistémica, y en eso nos vamos a concentrar esta noche. O podemos ir a terapia no hormonal sistémica, que es algo que también voy a mencionar. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones reales para la terapia hormonal en la menopausia? Bueno, este es sin duda el tratamiento más eficaz para síntomas vasomotores y mejora la calidad de vida en la menopausia temprana. También mejora la calidad de vida y mejora la calidad de vida porque es eficaz también para el tratamiento de síndromas genoturinarios. Previene fracturas, la pérdida de masa ósea y tiene efectos lejos contra la ansiedad de los síntomas depresivos. Que no deben utilizarse para tratar la depresión clínica en mujeres posmenopáusicas como primera línea de terapia. Otros beneficios potenciales que se han visto en otros estudios es que en realidad reduce la mortalidad. Y esto es muy importante porque las pacientes puede que tengan el miedo de que podrían incluso morir antes. Mientras que reduce también las enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Tiene una reducción del carcinoma colorectal, mejora la tolerancia a la glucosa y podría mejorar también las funciones cognitivas. En particular, en peri y posmenopausia temprana puede que también ayude con la niebla cerebral y mejora. Tiene efecto también mejorado sobre la demencia. ¿Cuáles son los efectos adversos? Bueno, se tendría que comenzar en los primeros 10 años después de la menopausia antes de la edad de 60. Entonces, si se comienza fuera de este periodo en particular, en altas dosis, la terapia oral y la larga duración del tratamiento, puede que esté asociado con un riesgo mayor de enfermedades cardiovasculares, pero no si se comienza en el momento adecuado a principios de la menopausia. Puede haber un mayor riesgo de EBT, de episodios venotrombosos, pero esto es sumamente improbable también en los primeros 10 años de la menopausia. Si ocurre, suele ser solo con suministración oral de estrógeno o con el progestágenos metabólicos. Entonces, esto excluye la dihidrogesterona. La pregunta de si tiene un mayor riesgo de demencia o si protege contra la demencia, bueno, esto es algo que se está discutiendo mucho actualmente. Tenemos muchos estudios prospectivos que en realidad han mostrado que si se comienza de manera temprana en la menopausia, protege contra la demencia. En el 2002, los resultados del 2004 de la parte de WOMS, de la iniciativa para las mujeres, este efecto no se pudo mostrar y hubo un riesgo aumentado de demencia. Pero solo en aquellas pacientes con más de 65 años de edad o pacientes que recibieron una terapia con medroxiprogesterona. Luego, el año pasado hubo un estudio en la población danesa que mostró un riesgo aumentado de demencia respecto a cuando comenzaba. Pero creo que haya muchos problemas con ese estudio y los autores mismos dijeron que no tiene que ser visto como una relación causal. El modo en el que yo lo interpreté, en particular en los otros estudios, es que de hecho puede que refleje un grupo de personas a riesgo de demencia más tarde, que luego presentaron síndromas vasomotores. Entonces, dar THM durante las partes tempranas de la menopausia podría mejor predecir y no estar asociado con un mayor riesgo de demencia. Cáncer de mama, probablemente el motivo por el que la mayor parte de las pacientes puede que no quieran tomarlo. Bueno, si se utiliza solo la ESE en el estudio de WHI, no estaba asociado con un riesgo asociado de cáncer de mama. Y en seguimiento tampoco se vio una mortalidad superior. En el grupo combinado que utilizó AMP, hubo también un periodo de ciclo sin un riesgo a mortalidad. Así que esto es muy, muy importante. Sabemos que tenemos colesistitis, colesistectomía, pero esto probablemente pueda ser evitado. Utilizar la ruta transdérmica. En ese momento, la OE, enfermedad BRCA, está contraindicado. Pero ¿qué sucede con el triple negativo? Con los receptores. Siguen habiendo opiniones divididas. Mi opinión personal es que puede darse a pacientes con triple negativo, incluso mejorar su resultado. Es una contraindicación y pueden interpretarse los estudios de Estocolmo con precaución en casos seleccionados. Voy a utilizar Esto es la caída de vida. Por ejemplo, el familiar no hay contraindicaciones en modelos como el Gale. Van a tener el BRCA 1 y 2 con mutaciones. Suelen ser tumores triple negativos, pero la terapia hormonal para la menopausia no está indicado después de cirugías de reducción de riesgo como mama o vario. O ferio en el seno, pero si tiene un carcinoma de endometrio, es mejor dar una terapia post. Y en particular en pacientes que tienen estado, estadio avanzado de cáncer de endometrio o sarcoma. O leo mi o sarcoma, un cáncer de ovario, aunque el estrógeno solo puede asociarse a un ligero aumento del cáncer de ovario. Después de un cáncer de ovario, generalmente se considera seguro, excepto para el carcinoma de células de granulosa. El carcinoma ceroso de bajo grado. ¿Y qué sucede con ETV activa? Definitivamente está contraindicado en trombofilia. Hay que individualizar, pero la mayor parte de estas pacientes toman anticoagulantes. Entonces no se puede. Se puede considerar el terapia hormonal transdérmica, pero generalmente evitarlo si es trombofilia con VTE previo. Y considerarlo cuidadosamente el E2 más P4 transdérmico o dihidrogesterona si la trombofilia está presente con un DEV. Pero lamentablemente no tenemos estudios de diseño específicos y la mayor parte de las recomendaciones son inferencias de estudios que realmente están diseñados para dar las respuestas. Si un paciente con VTE, con antitrombofilia, tendría que ver las causas, pero se puede considerar transdérmico con progesterona o dihidrogesterona. Enfermedades cardiovasculares no tratadas o no controladas son una contraindicación. Y enfermedades también hepáticas activas graves. Entonces el uso de terapia hormonal para la menopausia es una decisión personal tomada por la mujer y el profesional sanitario basado en el perfil de riesgo y beneficio. Esto es muy importante. Hay que estar totalmente seguros de que el beneficio vaya a ser mayor que el riesgo. Ahora, el índice de riesgo-beneficio es más probable que sea favorable si se inicia dentro de los primeros 10 años tras la menopausia o antes de la edad de 60. La ventana de oportunidad no hay una regla para obligar a detener la terapia hormonal en cualquier edad. Incluso si se quiere detener, se puede aumentar la cantidad de pérdida ósea, pero el inicio de la terapia hormonal fuera de la ventana de oportunidad. Tiene que considerar que definitivamente habrán beneficios cardiovasculares con la posibilidad de un riesgo aumentado de ictus y MTD, aunque sea eficaz para la prevención de pérdida ósea y fractura. Entonces, un índice de riesgo-beneficio va a cambiar si comenzamos tras la edad de 60, lo que no es una contraindicación absoluta, pero es algo sí que hay que considerar. Cuando tenemos los estrógenos, o sea, se hace E2 en base a donde se viva en los Estados Unidos o en Europa, el estetrol es un estrógeno fetal que puede, que tenga algunas ventajas y que estará disponible en algunos de sus países. Este es el STER, la tibolona, estará también dentro de la terapia hormonal, la testosterona, vamos a hablar sobre eso en unos momentos. Con respecto al progestágeno que se está utilizando, creo que sea muy importante ver que no todos son iguales. Los mejores serían la progesterona micronizada o de hidrogesterona, ya que tienen, según el receptor, no tienen problemas con otros receptores. Entonces, si continuamos la vía de administración, hay un mayor riesgo de TB con terapia hormonal en la menopausia oral, pero el riesgo absoluto en mujeres de más de 60 años es pequeño, y esto se correlaciona con la dosis, la formulación de progestágeno, nuevamente es menor el riesgo cuando se utiliza el progestágeno o el hidrogesterona, la obesidad y la edad de inicio. El aclaramiento hepático del primer paso también se puede evitar con vías no orales como transdérmico, vaginal o rectal, que por supuesto reduce también el riesgo de TB. Aunque el estrógeno pueda absorberse por vía no oral, el progestágeno micronizado no viene absorbido adecuadamente por la piel, por lo que no ofrece protección endometrial y hay que tener cuidado. ¿Tendría que administrarse solo en vía transdérmica? Seguramente no. Hay que considerar la preferencia de la paciente, no importa mucho si se comienza antes de los 60, pero algunas condiciones sería mejor hacerlo en vía transdérmica. Y creo que esto sea fisiológico. Entonces, con oposición o sin oposición, en mujeres no esterectomizadas se necesita un progestágeno para la protección del endometrio, pero esto tiene un pequeño precio de diluir los efectos beneficiosos del estrógeno. Luego, las mujeres esterectomizadas se les debe prescribir una terapia de solo estrógenos a menos de que haya antecedentes de endometriosis moderada o grave o esterectomía subtotal, como habíamos dicho antes. Entonces, si se hacen por causas de endometrio, y esto va a optimizar los efectos beneficiosos del estrógeno y minimizar los posibles efectos adversos de algunos de los progestágenos en un seno. Siempre comenzamos con la dosis eficaz más baja y luego vamos a titular hacia arriba si fuera necesario, siempre con la dosis efectiva más baja. No buscamos los niveles en sangre, ya que es muy difícil interpretarlos. Entonces, vamos a ver la alivio de los síntomas para el tiempo más adecuado según la indicación. Y recuerden que una indicación para los síntomas vasomotores puede extenderse más allá de los 60 años y en los huesos siempre va a funcionar. La prescripción de preparados hormonales compuestos no es recomendado por muchos motivos, porque no hay datos de seguridad, porque no hay datos de calidad y básicamente no están regulados. El tratamiento transdérmico con testosterona se indica solo para mujeres posmenopáusicas con trastorno del deseo sexual y debe ser en una dosis apropiada para la mujer. Y este es realmente el problema. No hay dosis realmente apropiadas para la mujer, entonces hay que ir ajustando. La DHA oral no es eficaz para el tratamiento de la difusión sexual posmenopáusica ni lo recomendaría. Entonces, ¿cuáles son nuestras alternativas para los pacientes? Bueno, la terapia médica básicamente es ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, de la recaptación de serotonina, norepinefrina o serotonina y epinefrina. Y los inhibidores y este benlafaxin, que estarán de acuerdo conmigo, que el efecto no es ni tan bueno ni tan dramático como el de la terapia hormonal en las múdulas. Y el nuevo es el fesolinetante, que es un antagonista del receptor NK3 con la dinofina, para modelar la actividad neuronal en el centro termorregulatorio. Esto es uno de los grandes descubrimientos en los que ahora sabemos que las mujeres que sufren de sofocos severos, y en particular quienes sufren durante mucho tiempo, tienen una sobreexpresión del receptor NK3 en el cerebro y esto va directamente junto al centro termorregulador. En el momento en el que el estrógeno se reduce, tenemos una sobreexpresión de este camino, lo que puede reducirse con el estrógeno o puede bloquearse con un bloque antinormonal como este. Entonces, probablemente vayamos a obtener más de estos fármacos, pero recuerden que solo van a tratar los sofocos y no van a tener ninguno de los demás efectos beneficiosos como la terapia hormonal en la menopausia. Bueno, con esto creo que he terminado mis 20 minutos, por lo que les agradezco la oportunidad que me han dado para hablar. Muchísimas gracias, Toby, por esta charla muy educativa, concisa e informadora. Nuestro segundo orador es el doctor Noser Seria, quien es un obstetra, un ginecólogo, que lleva mucho tiempo promoviendo los derechos de las mujeres y el acceso al aborto seguro. Practica en Bombay en India y ha trabajado para muchas organizaciones internacionales como la OMS y FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Es el editor de Perspectiva de Obstetricia y Ginecología y ha escrito el libro Encontrar su Equilibrio, Finding Your Balance. Es una guía holística para las mujeres durante toda su vida. Así que es la persona perfecta para discutir con nosotros las soluciones a medida en la práctica clínica. Doctor Noser, le dejamos la palabra. Muchísimas gracias, Demetrius. Y no puedo comenzar a decirles el privilegio que es para mí formar parte de este webinario. Muchísimas gracias a Emas y es un placer estar acá hablando con ustedes y con Toby, ambos presidentes de dos organizaciones muy, muy importantes para nosotros. Toby nos ha dado una visión general basada en evidencia fantástica y va a intentar complementarlo con un enfoque clínico muy práctico. Germaine Greer dijo que no se puede posponer lo inevitable, que todo lo que importa sobre las mujeres es que cambian continuamente, mientras que los hombres pobres parecen seguir siempre al mismo ritmo en toda la vida. Volviendo al 13 de febrero de 1963, la señora PG de 52 visita al doctor Robert Wilson con un porter guido, un buen tono muscular, sin atrofia genital, bien lisa, flexible como una niña, con ciclos perfectamente regulares y sincronizados. Teníamos, alguien se olvidó de decirle a la señora PG que tenía que dejar de tomar sus anticonceptivos. Entonces, esto mostraba que la menopausia era una enfermedad de deficiencia de estrógeno que debía tratarse con terapia de sustitución estrógena para prevenir lo que crudamente denominaba como la inevitable decadencia en la vida. Entonces, hoy vamos a hablar sobre alguna de mis experiencias y los mantras modernos viniendo de India. Me encantan los cantos para, que son estos mantras, para tratar la menopausia. Y gracias además por permitirnos hablar sobre estos temas prácticos. Primero, miremos el elefante en las alas. Siempre está ahí, nunca nos ha dejado. El estudio nos ha mostrado como 16.000 voluntarias sanas de 50 a 79 años mostraron como los voluntarios de 50 a 79 años, quizás se les hacía las preguntas incorrectas, los beneficios cardiovasculares. Y estos estudios se suspendieron. Y esto nos llevó nuevamente como a dos décadas hacia atrás. Cuando se miró esto, el estudio de la WHI en el 2002, nos dimos cuenta de que lo que ven acá, se resaltó lo negativo, pero se olvidaron contarnos que también había muchas cosas positivas. Y muchas de las cosas negativas destacadas eran el número razonable de mujeres y también el equilibrio de los beneficios que vemos, colon, endometrio y fracturas de cadera. Específicamente mirando el riesgo cardiovascular. Lo primero era que se demostró que el riesgo de S.B. probablemente no era sabio. El daño fue destacado como riesgo relativo no absoluto. El riesgo absoluto es sumamente bajo. Y cuando se hizo una, se entró en profundidad, se vio que se reducían las mujeres jóvenes y con menos de 10 años desde la menopausia. Y había, y esto mostró que el exceso de riesgo de cartompatía coronaria en 10 años era menos de 6. Y entre 10 y 19 años era 4 por cada 10.000 personas por año. Mirando el grupo etario de 50 a 59, en realidad eran menos 2. Y entre 60 y 69, menos 1. Entonces, vale la pena decir que esto sea algo que necesitamos prepararnos para discutir con las mujeres que cuidamos. Porque lo que van a preguntarnos es qué impresiones se llevan del tiempo. Todas las mujeres que cuidamos fueron mujeres jóvenes en el momento en el que se habló sobre el estudio de la WHA y tienen sentimientos muy encontrados o negativos. Brandon Sanderson dijo que el propósito del narrador no es decirnos qué pensar, sino darnos preguntas sobre las que pensar. Y déjenme contarles sobre esta paciente mía. Era una mujer fantástica. Bueno, esta mujer tenía más o menos 65, tuvo dos trasplantes hepáticos y estaba en tratamiento hormonal con parches de estrógeno. Cada vez que dejábamos de tomarlo tenía una recurrencia y hacía la elección informada de continuar con terapia hormonal porque sentía que merecía esa calidad de vida. Un caso atípico, un caso totalmente atípico. Quizás no sea la historia ideal para comenzar esta presentación, pero destaca para mí que cada mujer es diferente y única y tiene presentaciones muy variadas y necesita soluciones específicas. Entonces voy a comenzar con las alteraciones vasomotoras, que es algo que Toby ha explicado muy bien. Y hay una cita hermosa que dice que el amanecer pinta el cielo de rosa y el atardecer de melocotón de frío a calor. Así es la progresión hacia la vejez. Bueno, este era mi paciente K, vino a mí a los 42, una mujer fabulosa, un temperamento positivo, se ejercita regularmente y de repente su vida se vio cambiada porque sentía estos ataques angustiosos e incontrolados de sofocos y sudoración. Seguía menstruando con periodos irregulares, FSH 34, lo que surgiría que estaba en perimenopausia. Perimenopausia se hizo así un asesoramiento y comenzó con la terapia de reemplazo hormonal. Ahora, no hay un secreto, se comienza con muchas modificaciones del estilo de vida, consejos, las mujeres son inteligentes, hacen cambios, controlan la temperatura en casa, se visten mejor, pero aún sigue siendo algo que va a necesitar más que gestión en el estilo de vida. El mantra es menstruar, mujeres perimenopáusicas menstruantes, bueno, se puede comenzar con una anticoncepción hormonal oral combinada y ahí se puede seguir hasta incluso 45, 50 años. Y yo tengo una preferencia por la drosperinona, que es un parche anticonceptivo, si está disponible, en India está disponible y muchos de mis pacientes lo traen y es una gran opción. Si esta no es una opción, bueno, las píldoras de progestágeno solo o de Zogestrel de 75 miligramos y finalmente las mujeres postmenopáusicas. Tenemos una combinación de estrógeno y progestágeno para mujeres con útero y estrógeno solo para mujeres sin útero. Y luego tenemos mujeres que realmente tienen muchas dudas sobre seguir una terapia hormonal y entonces puede que pidan alguna alternativa. Y estas existen, las terapias alternativas son para mí principalmente lo que yo utilizo y he estado utilizando durante un tiempo es clonidina y gabapentina. Son eficaces, pero generalmente necesitan un tiempo antes de ser eficaces. Se puede utilizar ISRS o IRCN que ya discutió Toby antes. Entonces, oxibutina ha sido mencionado como una opción, es algo que muchas veces utilizamos y finalmente esto es algo que Toby también ha discutido y que puede que sea una de las cosas que más se busquen con respecto a lo que decíamos. Bueno, nuevamente nosotros no tenemos acceso a esto, es la primera en la clase y es el antagonista de NK23. Tengo una declaración de EMA donde hablaban sobre esto y yo lo cambié para ponerlo en el orden en el que yo los utilizo. Pero lo que aprobó para el tratamiento en la menopausia, en los sofocos, reduce los sofocos, pero se necesita un tiempo. Así que no se den por vencidos. La gabapentina muestra que incluso en dosis tan bajas dos veces por día disminuye los sofocos. Y por supuesto, ISRS y SSN que paraxetina y venlafaxina son eficaces. Entonces, cuando la THM está contraindicada, tenemos pruebas insuficientes o conflictivas que sugieren la eficacia de ejercicio, suplimentos y fitoestrógenos, pero nunca daría una terapia porque si algo va a ayudar a un paciente, incluso si fuera en un modo placebo. Bueno, que así sea. Mi paciente estaba con THM, con parches de estrógeno, progesterona, con síntomas desaparecieron mágicamente. Una mujer aliviada de sofocos considera que su médico sea un mago, pero son los estrógenos los reales magos. Continuó durante cuatro años, luego pasó a Tibo Lona para su bienestar durante 12 años más. Bueno, ahora la llamamos señora Sunshine, Mrs. Sunshine. Sigue siendo nuestra paciente y una gran amiga después de 22. Bueno, Lauren Carfield dijo que nuestro cuerpo viaja a través de la vida, la vida viaja a través de nuestro cuerpo, dejando también sus marcas. Esta es una paciente que se presentó hace 15 años cuando tenía 45 años. Había estado ya en menopausa durante el último año. Se quejaba del hinchazón, de cansancio, de sequedad vaginal, de micción frecuente. Se tomó isoflavonas durante dos años con un alivio limitado y fue tratada en esa época, teníamos estridiol oral y tibolona durante ocho años. Y luego su única queja era la sequedad vaginal y la atrofía y se le prescribió así estrógenos conjugados vaginales o estriol. Y a veces estriol. Luego, el GSM incluye la BBA y es muy claro que tenemos que empezar el tratamiento temprano. Algo tan eficaz, lamentablemente, se utiliza por muy pocas mujeres. Digamos, un 10 o 20% de las mujeres que lo necesitan realmente aceptan este tratamiento. Tiene que seguirse a largo plazo para poder mantener su beneficio y hay una absorción sistémica mínima, por lo que no hay necesidad de un progestágeno adicional. Y es sumamente segura, incluso con el MHD sistémico que es contraindicado. También los lubricantes vaginales y humectantes para aliviar la sequedad. Y, por supuesto, las pacientes pueden ser apoyadas con la decisión de tener actividad sexual en forma regular. Bueno, el GSM incluye BBA, afecta al 50% de las mujeres posmenopáusicas, afecta a la calidad de vida, las relaciones personales y requiere un enfoque individualizado. Los estrógenos tópicos en dosis bajas son eficaces y seguros. También puede que alivien la incontinencia y las ITUs recurrentes. El uso era a largo plazo mientras que el tratamiento sea beneficioso y a las mujeres les digo que no hace falta detenerse si esto les da beneficios. Y los datos de seguridad son realmente tranquilizadores. Por supuesto, los lubricantes no hormonales y humectantes, como mencionaba, son el tratamiento en primera línea con terapias endocrinas adyuvantes para mujeres hormonodependientes con cáncer. Bueno, se benefician muchas de las cremas de estrógeno, pero por algún motivo esta mujer no podía utilizar la aplicación intravaginal. Entonces descubrió que en la aplicación quincenal le iba bien y durante muchos años ha visitado la clínica dos veces por mes para hacer una aplicación vaginal de estrógenos. Sé que suena loco y poco científico, pero Kame demostró una vez más que las mujeres saben más. Y aunque no parezca muy científico, no solo tenemos que oírlas, sino realmente escucharlas. Y vayamos así a la salud ósea. Tieselio te dijo que sus fragmentos son los que he apuntalado contra mis ruinas. A tenía 41 años, menstruación irregular, también H.A. con hipotiroidismo, S.O.P., tratamiento con A.O.C. con C.P.A. y flutamida. Y fuera de C.O.C. su F.C.H. era 2,3, el estrador 192 y comenzó con esta dosis baja de A.O.C. con 2 perinona. Dexabasal en ese momento era osteopenia de menos 1,7 en la columna lumbar. Y es lo que siempre hacemos, ejercicio de pesa, calcio, vitamina D, suplementos y vigilancia periódica. Ha sido demostrado que la THM en la postmenopausia precoz tiene un rol en la prevención y en el tratamiento de la osteoporosis. Ha sido demostrado que previene también las fracturas osteoporóticas, incluso de bajo riesgo, aumentando el DMO en la columna vertebral de hasta un 7,5% y DMO en el cuello femoral de hasta un 4,5 en 3 años. Ha sido demostrado que reduce las fracturas hasta el 40% y el efecto protector contra fracturas a dosis estándar es protección contra la pérdida de DMO a dosis inferiores. La tibolona, por supuesto, es algo que realmente no se le ha dado la importancia que tiene y la utilizamos como alternativa útil. Y otras de las opciones que tenemos que tener en cuenta que son no hormonales, calcio, un suplemento adecuado es necesario. Recomendación es 1000 miligramos o 1500 sin terapia hormonal. En vitamina D en India vivimos en un país muy soleado, pero no muchas de nuestras mujeres salen a estar bajo el sol. Así que la vitamina D también tiene que ser suplementada a 15 miligramos, también magnesio 250 miligramos. Y veo algunos pacientes que tienen la opción de utilizar terapias para proteger los huesos, equilibrando los osteoclastos frente a los osteoblastos. Entonces, para esto podemos dar los ácidos y los bisofonatos que damos, alendronato, resindronato, ibandronato y solendronato. Y el efecto anabólico de... Hablan también sobre los bisofonatos y denosumab, que tienen una eficacia probada en la reducción de fracturas vertebrales. Durante mucho tiempo ha habido preocupaciones por la osteonecrosis de la mandíbula y fracturas atípicas de fémur con uso prolongado. Y aquí utilizan sobre unas vacaciones de esta droga. ¿Y cuánto tiempo entonces se tiene que tomar esto antes de hacer una pausa? Se considera que después de 5 años con alendronato, risindronato o solendronato, y no hay una recomendación con respecto al ibandronato. Se dice que si no hay fracturas, antes o durante el tratamiento, se puede tomar una pausa de 1 o 2 años para el risindronato, 3 a 5 para el alendronato y 3 a 6 años para el solendronato. Según esta declaración de posición, no hay una recomendación sólida para una pausa farmacológica con denosumab, pero se tiene que interrumpir si sucede con una estrecha vigilancia debido al riesgo de fracturas de rebote. Luego comenzó en la OCE 4 años más tarde con una sudoración, caída de cabello y doloroso. Entonces decidió reanudar el COCE hasta la edad de los 50. La repetición de DEXA tuvo una reducción de 2,4 prescritos, 150 miligramos de risindronato. Y recuerden que estas pacientes también necesitan anticonceptivo y la mayor parte piensan que no hace falta y al final quedan embarazadas en modo indeseado. Bueno, comenzó el risindronato que yo prefiero porque es una vez por mes 150 miligramos que sigue hasta la fecha y ahora no tiene síntomas. La DEXA reciente mostró una mejoría ligera, los bifosfonatos deben evaluarse periódicamente y decidimos detenernos a los 5 años de uso. Y finalmente voy a hablar brevemente sobre la salud sexual. Y como Naomi Wolf dice, no tenemos que gastar dinero, pasar hambre y luchar y estudiar para llegar a ser sensuales. Siempre lo hemos sido. No tenemos por qué creer que hay que ganarse algo, sino que siempre hemos merecido ser cuidados. Bueno, esto se trata de una mujer que le encanta el fitness, una madre soltera de 41 años, comprometida con el ejercicio aeróbico, entrenamiento con pesas. Parecía, se vestía como una mujer mucho más joven, petrificada por el miedo de envejecer prematuramente. Comenzamos con la terapia hormonal, con un parche de estrógeno y progesterona oral. No tenemos el parche ya en la India, pero utilizamos mucho gel transdérmico e incluso también spray. Esto se hizo con un horizonte de 5 años y tenemos que comprender que hay muchas categorías de disfunción sexual femenina. No voy a entrar en detalles, pero tenemos que clasificarlos como bajo deseo sexual, baja, excitación, disfunción orgásmica. Y uno de los aspectos más molestos en esta época es el dolor sexual con, por ejemplo, vulvodinia, dispareunia o vaginismo. Tenemos que considerar la edad, el tipo de EFC, el tiempo transcurrido de la menopausia y los síntomas de estado de ánimo y salud general. ¿Por qué? Esto es algo que tenemos que considerar. El médico tiene que creer, no tiene que creer que el sexo no sea importante para las mujeres mayores. Y a veces depende de nosotros romper el hielo en la práctica clínica y hacer preguntas abiertas, sencillas. Y finalmente tenemos que diagnosticar y tratar rutinariamente los signos y síntomas de GSM, BBA, para evitar el círculo vicioso entre el dolor sexual y otras EFCs. El uso de lubricantes vaginales es algo en lo que tenemos que considerar porque puede utilizarse para aliviar la sequedad vaginal y mejorar la dispareña. Hubo un estudio que mostró que un uso una vez, al menos una vez por semana, durante cuatro semanas, en realidad, mejora la función sexual femenina. Y podemos tener preparaciones con ácido hialurónico, lubricantes a base de agua, lubricantes a base de silicona y a veces geles locales con anestesia. Y una cosa interesante es este problema que tienen las mujeres con esta disfunción sexual. Los niveles andrógenos parecen tener realmente un declive. Hay evidencia de que esta mejora la función sexual y tienen un potencial para trastorno de excitación sexual. Y por un tiempo he estado utilizando testosterona transdérmica, pero debo confesar que siempre lo ofrezco a la mujer como prueba, diciéndole que está en un estadía temprana, explicando cuáles son las implicaciones. Y es importante saber que definitivamente tiene una eficacia demostrada. Y hablan sobre mantener la testosterona libre en un ámbito premenopausia. Así que iría con la dosis más baja posible y ver si no hay mejoría en tres meses, probablemente dejaría de usarlo. Como se nos dijo antes, no parece haber un espacio sistémico de la DHA que no es eficaz con respecto a la dispareunia y para la disfunción sexual hipoactiva. Entonces, con la retirada del parche de estrógeno en la India, se continuó a largo plazo con la THM, con preocupaciones por las relaciones sexuales dolorosas y disminución del líbido. Tras 10 años pasó a tibolona, con un uso local de gel de visnadina para mejorar la libido, lubricantes aconsejados. Y sigue pareciendo más joven, con una vida sexual muy activa. Es un modelo de autoconservación, de fitness físico y confianza a la hora de abordar su sexualidad. Entonces, quisiera terminar mi presentación citando al diputado Pat Schroeder, que dijo que si se juntan a seis mujeres menopáusicas, encontrarán que los médicos están haciendo seis cosas diferentes. Es nuestra broma, es que se podría haber ido directamente a un veterinario. No creo que sea cierto. Gracias a organizaciones como EMS. EMS, de directrices, porque creo que sea muy importante para nosotros seguir esto. Y quisiera terminar así con Katrin Mansfren, que dijo, quiero ser todo lo que soy capaz de ser. Y es nuestra responsabilidad asegurarnos que las mujeres pueden ser esto. Este es el libro que he escrito con una muy querida amiga. Y puedo decirles que es importante para mí, porque ella es una nutricionista y tenemos un equilibrio holístico. Y yo aprendí mucho aprendiendo, escribiendo un libro y dejando mi ego de lado. Está basado en la evidencia médica y también contiene muchas otras cosas más. Y bueno, nuestro libro es la Yurveda que se encuentra con la medicina moderna. Gracias. Muchísimas gracias, Nozer, por esta presentación muy informativa y muy práctica. Estimados colegas, agradezco a ambos oradores, ya que han aclarado muchos temas sobre la duración del tratamiento, los efectos adversos durante la terapia hormonal. Sin embargo, esto siempre genera preguntas, así que estamos esperando las de ustedes. Por favor, utilicen las preguntas y respuestas que están en el panel de Zoom. Y creo que ya tenemos así nuestras primeras preguntas. La primera ya mencionaba sobre nuestros oradores. ¿Cuáles son sus puntos de vista con respecto al antagonista del receptor para síntomas vasomotores ahora y en el futuro? Y una palabra adicional, Toby. Creo que ya está disponible en los Estados Unidos. Irónicamente, no está registrado para el uso en pacientes que están siendo tratados para cáncer, en particular con inhibidor de amataza, porque estos estudios han sido completados. Pero es ahí donde creo que la indicación principal estaría en pacientes sintomáticos al tratamiento para cáncer de seno. Pero se estaría tratando solo síntomas vasomotores y no se obtendría ninguna de las otras ventajas, como mencionaban ambos oradores. También va a ser realmente muy costoso, al menos en los Estados Unidos. Así que... No es para todos, pero sin dudas es un gran paso adelante. Bueno, ¿hay comentarios adicionales? Bueno, nada, seguiría lo que dice Toby. Según mi experiencia, no sé si este medicamento va a estar disponible para nosotros, quizás solo en los Estados Unidos. Sí, es cierto. El coste, como mencionaba también Toby. Si la mujer no tiene síntomas genitourinarios o vasomotores, ¿los bifosfonatos podrían ser una mejor opción? Supongo que se refieren a mujeres con osteoporosis. ¿Toby? Sí, es una muy buena pregunta y toca algunos puntos en particular. Lo primero es, en particular en los pacientes más jóvenes, el estrógeno combinado o solo, probablemente funcione tan bien o incluso mejor que otros fármacos en la prevención de fracturas. Entonces, en los pacientes más jóvenes, aunque no sea sintomática, esa sería mi opción. Y otra cosa más. Bueno, yo tengo mucho que decir sobre la parte ósea, porque esto es mi especialidad, pero no es específicamente una buena opción en los pacientes más jóvenes, porque si lo pensamos, en la osteoporosis es una enfermedad de toda la vida y vamos a tener varias formas de tratamiento en diferentes fases de la vida. Los bifosfonatos, una vez que han sido dados, van a bloquear el efecto de todos los demás antireceptivos, así como los fármacos anabólicos. Así que el bifosfonato es con lo que probablemente terminaría el tratamiento antes de comenzar otro ciclo. Así que preferiría dar TRH o Denozomab antes del bifosfonato. Y también hablar un poquito sobre las cosas que decía, que con respecto a la pausa, pero no existe algo como Denozomab con una pausa. En el momento en el que se deja el Denozomab, inmediatamente se empieza a perder todo lo que se ha logrado con el riesgo de fractura. Entonces, si se va a detener, va a tratarse con menos 1.5. Normalmente añadimos algo como celendronato, pero no podemos simplemente dejar a la paciente. Entonces, estas pausas no son aplicables para ninguno de los otros fármacos. Entonces, el mismo principio con la TRH. Si se detiene, se pierde. Y también vamos a tener lo mismo. Siempre tienen que ser seguidos después de esto. Yo utilizaría Denozomab y luego bifosfonato. Muy bien, Toby. Entonces, como regla, se consideraría la TRH cerca de la menopausia para aliviar los síntomas y luego posiblemente más tarde Denozomab y utilizar fosfonato al final del tratamiento para sellar este periodo. Y por supuesto, si las cosas fueran realmente difíciles, siempre tenemos el tratamiento osteonabólico. Muy bien. Bueno, Denozomab, ¿qué piensa al respecto? Antes que nada, tengo que hablar de dónde vengo con mi experiencia en la India. Y lo primero que pienso como médico es que tenemos que hacer que la gente entienda que las mujeres y los hombres pierden hueso. Solo que las mujeres más rápido que los hombres cuando van por la transición y por eso terminan en una situación más compleja. Y la gestión tiene que comenzar con la prevención cuando la mujer es joven y si sigue buenas prácticas de vida y tiene una buena salud ósea, probablemente vaya a estar mejor después del momento en el que pasa por la menopausia. Nuestro problema más grande en la India, Toby, es que Denozomab muchas veces es mucho más costoso que el bifosfonato. Y es sumamente importante comprender sobre el cuidado médico, en particular a largo plazo, porque es muy sensible al precio. Y es por eso que en India comenzamos primero con THM, sin dudas. Pero la THM tiene sus propios temas en particular. No todas las mujeres quieren tomarlo. Y para cuando llegan a nosotros, no tenemos el mismo cribado como en el mundo occidental. Así que llegan a nosotros ya con osteoporosis. Es por eso que comenzamos con los bifosfonatos. Y es un pequeño porcentaje de las mujeres a las que se les dará también por los síntomas geniturinarios. Y si alguien los convence a utilizar algo más, suele ser el Denozomab. Y luego probablemente también no haya riesgo de detenerse en esto y hacer algunas respuestas después de haber terminado el bifosfonato. No tienen elección. Pero lo que tenemos que hacer es Denozomab. Entonces tenemos que tener mucho cuidado sobre qué puede tomar la paciente por mi práctica en Dumbay. Bueno, no puede que sea muy diferente de otras partes en la India, pero los bifosfonatos son como un... cuestan una quinta parte de lo que cuesta el Denozomab. Entonces sería difícil para mí utilizar el Denozomab en mis pacientes. También mencionar que los bifosfonatos están contraindicados en 30.000 por hora. Entonces en esos pacientes realmente no tenemos opción porque no se puede utilizar. Entonces muchas veces, bueno, siempre tiene que haber una diferencia entre la práctica ideal de la medicina y la práctica real. Entonces es mucho mejor para un paciente tener bifosfonato, si no puede permitirse el Denozomab, que no tener nada en absoluto. Entonces estoy totalmente de acuerdo con usted ahí. Y quisiera hacer un punto de que si se comienza con bifosfonato, bueno, todo lo que pueda seguir luego será quizás un poco más complejo. Bien, muy bien, muy bien. Vemos todos estos enfoques. Mar Rosario pregunta, si se puede discutir un poco más el uso de la tibolona en particular en combinación con el régimen hormonal combinado. Núcer, ¿qué piensa? Bueno, creo que hemos tenido suerte de tener tibolona en la India, pero debo decir que su uso sea periódico porque durante mucho tiempo no estuvo en el mercado con la empresa que lo trajo y luego lo retiró. Entonces luego con otra empresa india lo seguimos teniendo. Creo que sea una buena opción, pero para mí generalmente es primero la THM. Y muchas veces, como les mostré en algunos de esos pacientes, realmente queremos seguir durante mucho tiempo. Y los pacientes que tienen dudas tienen preocupaciones sobre la THM a largo plazo. Se ven, están influidos por muchos otros factores en su vida. Así que es una opción excelente para continuar. Tiene algunos beneficios, quizás la sensación de la salud sexual y el líbido sean un poco mejor. Entonces hemos utilizado tibolona. Es muy marginal en comparación con el THM en mi país, pero quienes lo han utilizado se han sentido sumamente satisfechas. Esto es algo bastante único para Europa. Y por suerte, muchas veces lo que hacemos en India es seguir el sistema europeo de terapias y medicamentos, que puede que sea un poco más que del otro lado del Atlántico. Muchas gracias. Noser y las mujeres también tienen que ser, bueno, posmenopáusica y no perimenopáusica para el tibolona. ¿Con respecto a su experiencia para el uso de la tibolona, Tommy? Bueno, nosotros tenemos mucha experiencia con tibolona y creo que sea un fármaco muy útil. Lo principal, como decía Nózer, es que es una droga que está metabolizada en diferentes tejidos, igual al estrógeno, al progesterona, así que... Con la terapia hormonal también viene metabolizado por la testosterona, pero nunca al punto que se necesite hacer pruebas. Entonces, para las mujeres que presentan síntomas menopáusicas y de las que hay una pérdida de líbido, que sea un síntoma dominante, sería una muy buena idea mirar esto. Y hay buenos datos también sobre la mejora del líbido con terapia hormonal combinada, lo que nuevamente nos lleva a lo que decía Nózer también, el coste en Sudáfrica, el coste de tibolona, dos veces y medio más de los combinados regulares para la terapia hormonal oral. Pero también hay genéricos disponibles que han bajado un poco el precio. Es un fármaco muy útil y ha mostrado una reducción del 50% en todo tipo de fracturas, pero fue dada a pacientes de una edad promedio de 65. Lamentablemente hubo un riesgo aumentado de ictus en aquellos pacientes. Y mi opinión personal es que dejaron de promoverlo para ese uso y creo que esto fue un poco una decisión prematura. Pero no sé si comenzaría con un paciente de la terapia hormonal a los 65, pero para los pacientes más jóvenes es un fármaco excelente para los huesos también. Gracias. Lina nos pregunta, ¿cuál es el límite superior para la estradiol oral en contexto de tratamiento de una insuficiencia ovaria prematura? ¿Cuándo será correcto prescribir 3 o 4 miligramos? Si se está utilizando la concentración de estradiol en la sangre para poder adecuar el tratamiento en particular con las mujeres con insuficiencia ovaria prematura, en caso de este sería un indicador para utilizar una dosis superior como 3, 4, 5 o 6 miligramos de estradiol. Lo primero que tenemos que aceptar es que cualquier mujer con insuficiencia ovaria prematura es una excepción. En este caso, la terapia hormonal es obligatoria, no es realmente una opción. Y también se le puede asegurar que es algo que parece ser mucho más seguro en todos los parámetros cuando se trata de esta mujer y lo va a tomar por cuanto sea necesario hasta la edad de la menopausia que hubiese sido natural para ella. Así que no hay pausas, no hay compromisos y no hacemos pruebas de niveles y una vez que se confirma la insuficiencia ovárica, pero cuando se trabaja con un paciente y se la trata sintomáticamente, ella es la mejor para juzgar cuál es la dosis que funciona mejor. Con respecto a la insuficiencia ovárica prematura, para cuando llegan a nosotros, al menos en mi país, han estado en amenorrea durante mucho tiempo y asegura que hay hipogonadismo, fallo ovárico, aunque sea joven. Entonces, el tamaño uterino puede que sea pequeño. Y en este caso en particular, veríamos también, comenzaríamos con terapia al nivel en el que no necesito retirar el progestágeno porque quiero que realmente pase tiempo con el estrógeno, con todo lo que pueda necesitar en el tiempo. Y una vez que tenga un buen grosor del endometrio ahí, pueden venir al estradiol y muchas están felices de estar menstruando porque las hace sentir completas. Entonces, la dosis que sea necesario para el síntoma, la dosis que sea necesario para que tengan sus menstruaciones regulares, para cuando llegue a la menopausia regular, 45, 50, esto es algo útil para esa mujer. Por supuesto, estas mujeres también tienen que comprender que más allá del hecho de que vamos a cuidar sus necesidades endócrinas, muchas también tienen necesidades reproductivas. Y con la FIV, muchas de estas mujeres pueden, con reproducción asistida, muchas de estas mujeres pueden quedar embarazadas y tener una realidad. Y una parte grande de esto es la discusión en los consejos. Hubo, bueno, tengo una historia de una mujer joven que por una cuestión de tiempo no pude contar, una mujer que, bueno, no quería contar sus noticias a la familia, vino con su suegra. Y esta mujer, bueno, hubiese tomado los medicamentos y ni siquiera se hubiesen dado cuenta. Y la suegra quería ser abuela. Pero bueno, aconsejar es muy importante. No hay nada de qué avergonzarse. Es una condición médica, algo que le ha sucedido. Y hoy tenemos todos los recursos para que tenga una vida reproductiva normal. Excelente. Muchas gracias, Noser. ¿Todo a ver su contribución? Estoy de acuerdo con todo lo que acaban de decir. Comenzar, como decía Noser, se comienza muy bajo, luego se va titulando hacia arriba, se comienza con una paciente con más menopausia, con estradiol, se comienza en un miligramo y luego se va aumentando. Y en los pacientes con insuficiencia ovárica se comienza en dos y luego se aumenta. Pero difícilmente se utilizaría algo como cuatro miligramos. Puede ser uno o dos. Y es excepcional tener que usar más que eso. Efinil estradiol, no C-20-vit estradiol. Perdón, perdón, me equivoqué. Sí, 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 sí. Bueno, para continuar voy a dar la oportunidad de hacer un par de preguntas más. ¿Cuál es su opinión sobre hormonas bioidénticas? ¿Toby? Puedo seguir sobre esto por una hora y decir no. No lo usen. No hay motivo para utilizarlo. Se tiene una opción mejor con respecto a lo que está disponible. Con un perfil que ha sido probado. No hay ninguna ventaja en absoluto en esta ruta bioidéntica. Y la palabra bioidéntica igualmente no es un término científico. Bueno, si queremos hablar sobre lo que sucede en la naturaleza, es idénticos al cuerpo. Y esto pueden ser E2, progesterona. Y estos son los verdaderos. Y se los obtiene en todos los tamaños, formas. Entonces, ¿por qué uno tomaría cualquier otra cosa? Es un ejercicio realmente solo económico, diría. Gracias, Toby. Veo que Nozer está de acuerdo, pero Nozer... Por suerte esto no está disponible en la India, pero sí tenemos pacientes que vienen a nosotros, que han empezado este tratamiento en otros lugares. Y cuando vienen, más allá del hecho de que no tenga sentido desde el punto de vista científico y siempre les muestro evidencia. Esto a veces viene... Bueno, una paciente en el libro vino con una terapia bioidéntica del Reino Unido. Nos tomó realmente mucho tiempo a arreglarlo. Luego, por supuesto, tomó una terapia hormonal de la menopausia que era más razonable, más asequible, más lógico. Y tenemos que ser claros. A veces tendemos a dejarle mucho espacio a los pacientes, pero esto es algo bueno en lo que tenemos que hacer. Fijar los límites, porque tenemos evidencias para mostrarles qué organizaciones no han hablado o tratado este tema en particular en manera sumamente enfática. Gracias por la pregunta muy clara. Y voy a hacer una última pregunta. ¿Por qué os considerarían anticonceptivo oral con drosperinone como mejor elección sobre el tratamiento hormonal de la menopausia? No sé si está hablando sobre una mujer con insuficiencia ovárica prematura. Probablemente estoy, no una mujer con menopausia natural, diría. Yo hablo sobre mujeres a principios de los 40 que no han utilizado la menopausia, que siguen menstruando. Cuando vemos la clasificación, vemos que los síntomas pueden empezar a ver ese último periodo menstrual, el último año sin menstruación. Esta mujer también necesita anticonceptivos. Tiene opciones. LNG y US sería una buena opción, pero no nos va a ayudar con los síntomas. Principalmente muchos de estos síntomas pueden ser vasomotores, pueden tener síntomas de PMS en esta época. Y bueno, sabemos que esta preparación en particular ha sido aprobada por la USFDA para la forma más severa de PMS. Entonces, esto es específicamente para aquellas mujeres que no están aún en menopausia, pero están llegando a esto, que tienen síntomas. Y cuando les damos anticonceptivos, les damos protección, no baja la guardia. Y a la vez, el mismo método le da beneficios con todo lo que ella necesita. Necesitan menstruar todos los meses, no cada dos o tres meses. Esto, bueno, puede ser selección. El drosperinón ayuda con la hinchazón, en cualquier modo en el que puedan obtener beneficios. No lo recomiendo para mujeres que estén en menopausia. Esto es ahí donde quisiera ir a THM. No voy a darle también el estradiol, pero esto ya es algo que ha quedado claro y tampoco se lo daría a una mujer con insuficiencia ovárica prematura. A esa mujer se le da THM y no el anticonceptivo con parche o con el anillo. No, sino, como se dijo muy claramente, algo que, por cuanto yo sé, estradiol y progesterona micronizada y hidrogesterona son lo más cercano a lo natural y a lo eficaz que se puede obtener para estas mujeres. Muy claro, Toby. Me parece que hemos perdido a Toby. Bueno, podríamos seguir por siempre en realidad, Toby. Perdón. Sí, se congeló por unos segundos. Cerremos con sus ideas sobre el uso posible de anticonceptivos oral combinado. Creo que estoy de acuerdo básicamente con el Dr. Nonser, pero esto es para un paciente con síntomas perimenopáusicos y, como decíamos, no postmenopáusico. Entonces, lo que queremos hacer es suprimir el FSH errático y el SH y presentar al paciente con una plataforma estable de los compuestos hormonales, pero no lo hacemos después de la menopausia. Esta combinación específica, como decíamos, ha sido aprobada para la extensión premenstrual, así que probablemente sería una buena elección. No sé en Europa si realmente tienen el estradiol que contiene anticonceptivos disponible y esto quizás sea un lugar donde se pueda empezar a pensar en esto. Realmente lo estoy dando como idea porque, bueno, no lo he estudiado lo suficiente. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su presentación tan clara y sus respuestas que han sido tan claras, también las preguntas y han dado respuestas muy claras. Podríamos seguir por siempre, pero tenemos que llegar a nuestra conclusión. Bueno, algunos colegas han llegado hacia el final del webinario de hoy y espero que gracias a nuestros oradores ahora, bueno, sepan mucho más con respecto a la receta de qué es lo más adecuado para estas mujeres. Les recuerdo que el seminario del día de hoy va a estar disponible en la página web de EMAS. Este es el último webinario de EMAS del año y volveremos con la nueva serie el año que viene. Mientras tanto, todos pueden ver los webinarios pasados en manera gratuita en nuestro canal de YouTube y además tenemos nuestra serie de podcast continua. Así que muchísimas gracias a todos por su gentil atención. Un gusto, gracias, un privilegio.